¿Cómo te encuentras de cara al tramo decisivo de la temporada? Bueno, pues ahora, después del título de Copa, que nos dio un subido muy bueno, afrontamos lo que nos queda con muchas ganas, sabiendo que todavía el objetivo no está hecho, no está cumplido, pero bueno, con las buenas sensaciones de eso, de haber acabado la Copa con muy buen Philly y que siga hasta el final de temporada. ¿Pero tú personalmente? ¿Cómo te encuentras anímicamente, físicamente? Bueno, pues en abril, ¿no? Las piernas pesan, la cabeza también, pero bueno, al final ya se ve el final y lo bueno por jugar, o sea, que con ganas. ¿El colofón a esta gran temporada sería conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos con la selección? Pues intento ponerme los retos a corto plazo, ¿no? Y a día de hoy es terminar ganando la Liga Endesa. ¿Cómo afecta anímicamente al equipo una lesión tan grave como la de Raquel? Bueno, al final somos muchas jugadoras las que hemos pasado ya por esa lesión, ¿no? O lesiones largas en general. Y bueno, al final Raquel no solo es un apoyo dentro de la pista, que es muy grande, sino fuera y al final eso se nota. Y bueno, todas aceptamos que es parte del deporte, que con eso también se juega. Pero bueno, desde el primer día ella nos dejó claro que quería quedarse con nosotras en Huelva, que nos iba a apoyar aunque fuese desde fuera de la manera que fuese y así lo está haciendo. Díazte de Valencia en el verano de 2020, ¿qué te hizo apostar por este proyecto que vistes? Bueno, a nivel deportivo que quisiese aspirar a todo, ¿no? Venían de un equipo humilde, de ascender legalmente en todas las categorías para conseguir estar en la máxima categoría y veía que era un club que apostaba fuerte, ¿no? Por lo más alto, por jugar primero las competiciones europeas, Euro Cup en este caso. Y estar lo más alto posible en la Liga Indesa. A mí eso me motivaba porque quería estar en un club grande. Valencia lo es y así me lo ha demostrado. Y a nivel personal, pues volver a estar en España, que lleva muchos años en el extranjero. Estar cerca de mi ciudad, de Zaragoza, y bueno, echar un poco raíces, ¿no? Las que no había podido echar anteriormente. ¿Y ese crecimiento del equipo y del club, cómo lo has vivido desde dentro? Pues yo creo que ha sido progresivo y ha sido sumando etapas muy en positivo. Al final, ese título que creo que se hace en tres años, ¿no? Si no estoy equivocada, creo que la han subido hoy. Creo que ganar la Euro Cup después de un año personal, la pandemia de por medio, todo el mundo desubicado, creo que fue muy bonito, la verdad. Y mira que se vivió sin gente, sin público, se vivió, bueno, yo lo viví muy bien, o sea, fue un año muy guay. Y luego, pues eso, poco a poco hemos ido superando retos, ¿no? Conseguir llegar a las finales, que al final parece fácil, pero no lo es, no lo es para nada. Y, bueno, hemos ido, yo creo que de verdad, poco a poco consiguiendo eso que queríamos, ¿no? Competir en lo más alto, llegar a las finales, incluso llegar y ganarlas. ¿Qué consejo deberías a las jóvenes jugadoras que sueñan con convertirse en profesionales? Que todo lo que hagan, no solo jugar a baloncesto, lo hagan con ilusión. Últimamente siempre lo digo porque creo que es lo que con el tiempo más cuesta, ¿no? El que algo nuevo te motive, al final parece una tontería, pero con la experiencia al final hay pocas veces que vuelves a hacer primeras veces, ¿no? Y eso al final hay que trabajarlo, hay que motivarse y tener ilusión. Y yo creo que eso, que hay que conseguir motivarse y tener esa ilusión por lo que sé. ¿Tienes algún ritual o superstición antes de cada partido? La verdad que no. Bueno, o sea, no soy nada, no, no tengo rituales, no hago nada, no, a ver, sí que intento pues lo típico de comer X horas previas, pero no es como ritual, sino porque sé que me siento mejor y punto. Pero entrar a la pista con un pie y cosas desayunas. Nada, nada, es que si tengo que estar pendiente de esas cosas, ya paga y vámonos. ¿Cuál ha sido el momento, ya sé que es complicado elegirlo, más emocionante de tu carrera que elegirías si te quedaras con uno? Pues yo creo que cuando ganamos la Supercopa de Europa, ver que mis padres por fin habían vivido personalmente un triunfo mío. Porque es verdad que los que habían ganado habían sido en el extranjero, tanto en selecciones como en equipos. Y ver que por fin podían vivir personalmente, y eso sobre todo después de años duros de COVID y confinamientos, historias, por fin podían vivir un título importante conmigo. ¿Un hobby? Pasear con mi perra en la playa. ¿Una canción? Cualidad de Belén Aguilera. ¿Un libro? Ahora leo mucho de autoayuda. ¿Una película? A ver, es que no me puedo quedar. Ahora mismo, actual, bajo terapia. ¿Tu ricón favorito de Valencia? La playa de Pinedo, la de perros. Importante. ¿Y un sueño por cumplir? Ser madre. La playa de Pinedo, la de perros. ¿Y un sueño por cumplir? La playa de Pinedo, la de perros. ¿Y un sueño por cumplir? 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 Gracias por ver el video.